Me encanta este lugar, mi amor. Me encanta. Esas cremitas. Pero no está. Yo sé lo que voy a pedir. Sí, 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 ya. Julieta, mi amor, perdóname. No sabía que este era tu turno. ¡Josecito! ¿Qué está pasando? Me arrepiento, me arrepiento. ¿Quién es ella? Te estoy avergonzando, ¿cierto? ¡Mi amor! Te saco de aquí. ¡Josecito, mi amor! Oye, ¿qué le pasa? Si ella no se hizo novia. Sígame el juego, por favor. Perdón, olvidé que tenía novia. Qué mal hombre que soy. ¡Odiame por piedad! Yo te lo pido. Espere, tranquila. ¿Qué le pasa si ni siquiera soy su novia? En serio, no me di cuenta. Julieta. ¿No se da cuenta que me pueden botarle a mi trabajo? Sí, pero eso no pasó y yo necesitaba sacármela a ella y funcionó. ¡Josecito! Me parece que no funcionó. ¡Josecito! ¡Josecito! ¡¿Me lo puedes replicar todo?! ¡Josecito! ¡Ey, espéguese! ¡Ey! ¡Ey, espéguese! ¡Esto sí es vergonzoso! ¡Descarado! ¡Ya te dije que te cruces ese pen! ¡Ey, Tonga! ¡Sorry! ¡Tonga! ¡Julieta! ¿Tú eres Julieta? Sí, sí. ¡Julie! ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Aquí, con mi esposo John, de Massachusetts. ¡Ah! ¡Qué bueno! Me gusta el tinte, ¿eh? ¡Hola, Julieta! ¿Cómo estás? ¿Tú? ¡Hola, bebé! Es que ella no entiende mucho el inglés, ¿no? Ok, ok. Sí, disculpa. Es que mi esposa solo entiende mi español. Claro. Y tú estás solterona. Tienes toda la cara de solterón. ¡Solterona! ¡Solterona! No, no, no. Sí tengo hasta hijos. Tengo trillizos, sí. ¡Oh, trillizos! Se te nota en todo el cuerpo que tienes trillizos. Yo sí la hago. Este... Sí. Sí, pero... Pero no pasa nada, sí. Ah, ok. ¿Y tú? ¿Y tu esposo? ¿Tú eres madre soltera? ¿Tu esposo? No, no, no. Perdóname, de verdad me quiero disculpar. Este es mi esposo. Sí, él es. ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien de nada! ¡Hey! ¡Gracioso! Sí, él es mi esposo y es un empresario. Súper, súper reconocido por todo el mundo, ajá. ¿Empresario? Ok, ¿y cuál es tu nombre? Empresario. Es... John... John Washington. ¡Oh, John Washington! ¡Con el dólar! ¡John Washington! ¿Y ustedes quiénes son? ¿Son tus hermanos? No, no, no. Amigos de... Bueno, mi amiga de años, sí. Ah... A singer. The star of the rock. Ah, sí. Y... Y los trillizos... ¿Dónde están los trillizos? Eh... Nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cuáles son sus nombres? No sé, ¿cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? Ah, eh... Julieta Jr. Washington Jr. Y... Y... Washington Jr. segundo. Sí. ¡Oh! ¡That's good! Sí. Bueno, ya. Nos tenemos que ir. Hey, hey, hey. Un momento. Un momento. Eh... Quería saber si mañana ustedes están libres para ir, venir a cenar. Es que mi esposo ama el rock y mañana toca su banda. ¿Su banda? Sí. Sí, súper. Mañana... Mañana yo no puedo. No, es que no voy a poder. Sí, estoy ocupada con... Baby. ¿En este restaurante? Sí. ¿Y por qué en esta misma noche aquí en el restaurante? Y de paso ustedes invitan, sí. Porque... Eh... Estamos en vacaciones y... Necesitamos, sí. Bueno, sí, sí, sí. Claro, sí. Ajá. Yo creo que sí, sería... Sí, sí. Encantadísimo, sí. Ok. Tomorrow. O... ¿Esta noche? Ok. Esta noche. Nos vemos esta noche. Sí. Sí. Ok, sí. Ok. Bueno, nos vemos. Mucha. Qué gracioso. ¿Me puedes decir qué acaba de pasar? Lo que pasa es que esa chica era una... No sé, una amiga mía, mía, conocida, que me molestaba en el colegio y me hacía la bien posible y no quería que se enterara que me hubiera un desastre. Y por eso te inventaste un marido falso y trillizos. No tienes que decir nada. Que hace un momento viste creer a esa chica que yo era tu novia solo por esa parte de ella. Así que estemos a mano. Y hoy me acompañas a la cita. ¿Quieres o no? Ok. No me lo puedo perder. A las 7, no, Julieta. Me voy, tengo que ir a ver los niños. ¿Y usted? No tiene otro ropa más que ponerse. Yo no tengo que impresionar a nadie. Yo solo vine a ver cómo termina esto. Ojalá nos crean. Ojalá porque los niños quedaron solos en la casa. Solo calles y sígueme el juego. Ok. Igual se nota que va a ser una noche muy movida. Me olvidé que iba a ir a la noche de cocos. ¿De cocos? ¿Y eso qué es? Supieras. Hola. ¡Bienvenidos! Hola, chicos. ¿Qué es? Siéntate. Baby, estés del otro lado. Ok. Ay, baby, del otro lado. Ok. Es el cambio de horario, supongo, ¿sí? Quizás. Ay, y tú como que estás guapa, así. Lindo, elegante, pero... Como que tienes igual unos kilitos de más, tú sabes, grisos, cenotas ¿Ah, sí? Ay, mi amor, siento que me... Claro Sí, y el lugar está cálido, acogedor, me gusta, pero no sé, como que le hace falta como que más luz Si yo le hubiera puesto luces, le hubiera puesto unos cuadros de mí o de la playa Porque, ay, yo con mi novio, mi esposo, perdón, hemos viajado por todo el mundo Sí, por todo el mundo, las mejores playas De verdad, sí, yo también con mi esposo viajamos a todos lados, de verdad Es una persona multimillonaria, con nuestros hijos salimos a todos lados, es increíble, es un amor Siempre Sí ¿En serio? Sí, por supuesto Ay, y mi novio es multi-instrumental Él tiene, usa, sabe usar todos los instrumentos Sí, es, ay, es mágico y, ¿no? Y sus manos son mágicas, saben hacer de todo, sí, saben hacer de... Es mágico Claro, y mi novio, bueno, mi esposo, también es mágico ¿Por qué crees que tenemos trellezos? Ay, yo no podría con tres hijos Y, ay, ojalá tú, tu hija no salga como, como tú Que no, no ganaste nada, ni el baile, no fuiste porrista Ni era la, no era más bien al colegio Dime Oh, baby It's time You're it Your nose Kevokka You're there You're perfect A perfect woman Ay, mi amor, yo también, tú también, tu fuerza, tus pelos, todo role Que me canta, sí El Rockan respect de amor Oh, si, mi amor Ay, perdón, es que nosotros tenemos horario para decirnos cosas dolorosas Ustedes deberían tenerlo también Claro que sí, tenemos también y es justo ahora Sí, mira, me gusta tu... Me gusta tu cabello, sí Tu cara Tus ojos, me gustan tus ojos, sí Me gusta tu, me gusta tu Me gusta tu pelo con moñas Tus ojos Me gusta besarte Y hasta la cachetada también The singer, the singer Buenas noches Buenas noches Y bienvenidos a esta noche de viernes Con el concurso del coco Bueno, invitamos a las parejitas Ahí viene la primer parejita ¿Y la otra parejita no va a concursar? No, 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 sí, no Tú sigues esto, te imaginas igual de cobarde que en el colegio ¡Hola, Yari! ¿No sabes qué? Sí, sí, vamos a participar Vamos El que se pica piedra Bueno y cada uno se va con su parejita Así que usted váyase para allá Y usted se viene para acá Y comienza el baile del coco Así que, tenga su coco ¿Qué es el baile del coco? No quisiera saber Y tenga su coco El baile del coco consiste En arrepuntarse a su pareja Y mover el esqueleto Así que, por favor A ver si me ayudo DJ Renato con la música Y el baile del coco comienza Ahora A ver esto ¿Cómo está en esta parejita? Que se le caiga todo menos el coco ¿Cómo vamos? La parejita de acá Muy bien, muy bien ¿Quién será la ganadora? ¿Quién será la ganadora? ¡El gran premio! Ay, ¿cómo me vas a hacer quedar aquí mal? Tonto Que hoy Que todo el culpo de esa peluca Ay Ay Era, si era peluca Ay, madre Con lo que pedas divorciar Aquí el tío Ay, mal Ay, ay Y bueno, aquí tenemos a los ganadores Ganamos ¿Y qué ganamos? Pues el coco Y Bueno, se cumplió mi obra Así que Adiós Bueno, la verdad No pensé que hacerlo también contigo Vale la pena Nosotros nos libramos de algo hoy Y tenemos el coco ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.